¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 248 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, después de tres semanas de espera, finalmente el manga ha regresado, con un capítulo sencillamente espectacular. Ya que sí, en este episodio, por fin se nos da el primer power-up de Itadori. Y bueno, digo el primer porque espero más, aunque conociendo a GG tal vez tengamos que conformarnos con este, pero de cualquier forma estoy bastante feliz. Por otro lado, también lo más impactante de este episodio es la llegada de Yuta, y el futuro enfrentamiento del rey de las maldiciones Ukuna contra la reina de las maldiciones Rika. Lo cual parece que se convertirá en un combate verdaderamente legendario. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 248 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 20. Y ahora sí comenzamos con el capítulo, ya que como recordaremos justamente en el episodio anterior, Itadori se quedó a las puertas de atacar a Sukuna con la espada del verdugo. Con la cual técnicamente, si Itadori lograra impactar, sería un insta-kill para Sukuna, salvando finalmente a Megumi. De esta forma, el capítulo comienza con la frase, Higuruma le confía a Itadori su último ataque. Sin embargo, observamos que lamentablemente el resultado es muy predecible, ya que parece ser que Itadori falló ese último ataque de Higuruma, ya que directamente una vez que Itadori falla, observamos como la espada del verdugo desaparece finalmente. A lo que Itadori se siente bastante culpable simplemente diciendo el nombre de Higuruma, y observando como la espada se desvanece en su mano. La verdad es que creo que esto era bastante obvio, todos sabíamos que de una u otra forma Sukuna se iba a salvar, y a final de cuentas creo que fue simplemente esquivando a Itadori. La verdad es que tiene mucho sentido por lo que se nos mostró anteriormente en la batalla, y es que la velocidad de Sukuna supera por mucho a la de Itadori, así que a final de cuentas este no tenía ninguna oportunidad. Por otro lado, al parecer, si Itadori hubiera logrado conectar este ataque, muy probablemente sí habría matado a Sukuna, ya que la espada duró al menos para ese último ataque, pero a partir de aquí definitivamente desapareció, y lamentablemente ya no veremos el accionar de esta espada. Además de que precisamente una de las esperanzas para salvar a Megumi se ha desvanecido en este momento. Pero bueno, un detalle importante es que hay que recordar que en el momento en el que Itadori mencionó que tenía una idea para salvar a Megumi, Yuta también mencionó lo mismo, por lo que la posibilidad de salvar a Megumi todavía sigue vigente, muy poco probable pero vigente. Y ahora sí continuamos con la situación, ya que observamos como Sukuna al darse cuenta del fallo de Itadori, ahora sí contraataca con todo, aunque Itadori bastante rápido puede reaccionar a los ataques de Sukuna, para que posteriormente observemos como Sukuna lanza unos cortes contra el rostro de Itadori, ahora sí pareciera con intenciones de acabar definitivamente con él. Pero afortunadamente parece ser que Itadori alcanza a reaccionar, ya que algo muy importante es que al parecer sus brazos sí son capaces de detener los cortes de Sukuna. Honestamente quiero saber más acerca de estos brazos o esta herramienta maldita que Itadori tiene, ya que tener la resistencia para detener estos cortes no es cualquier cosa, pero bueno ya veremos si más adelante se nos comenta. De esta forma finalmente Sukuna reacciona diciendo, aunque murió al final logró llevarse a Kamutoke con él, es decir para darle ese último mérito a Higuruma, observamos que al parecer sí se llevó el arma de Sukuna, que a final de cuentas para lo único que sirvió fue para que Higuruma no le pudiera quitar su técnica maldita, lo cual habría sido brutal en contra de Sukuna. Lamentablemente las cosas no pueden ser tan sencillas. Por otro lado un detalle muy importante es que observamos que al parecer Sukuna ya puede utilizar la técnica inversa, ya que comienza a recuperar la mano que se cortó en el capítulo anterior después del ataque de Higuruma, por lo que al menos en este aspecto parece ser que Sukuna ya está completamente recuperado, es decir puede usar técnica inversa y curarse sin ningún problema. Por otro lado ahora Sukuna sigue pensando diciendo, pero lo que más me llama la atención es el hecho de que el estómago de ese mocoso sanó por completo, ya que sí como recordaremos en el capítulo anterior, Sukuna destrozó completamente a Itadori, pero a pesar de esto él regresó al combate y en este punto se nos confirma que está curado. De esta forma antes de que Sukuna pueda seguir con su análisis, ahora observamos la aparición de Kirara y Uyui, los cuales al parecer están ahí para recuperar el cuerpo de Higuruma, sin duda alguna una situación bastante interesante, a lo que vemos la reacción de Sukuna el cual a pesar de descubrirlo se siente bastante confiado, mientras sonríe y dice, sí ya veo, ese niño tiene una técnica de teletransportación instantánea, así fue como desaparecieron también el cadáver de Satoru Goujo. Están transportando a los hechiceros heridos con esa mujer de la técnica inversa, no, por lo general cuando se utiliza la técnica inversa para tratar a otros es la mitad de efectivo, en comparación a cuando te curas a ti mismo, además la técnica inversa de esa mujer no es tan poderosa como la de Satoru Goujo o la mía, como para curar a tanta gente a la vez, lo que significa que en este último mes el mocoso ha aprendido la técnica inversa, ya que si en un principio Sukuna pensó que Shoko habría curado a Itadori, es decir, él fue y regresó instantáneamente para continuar en el combate, pero esto no fue así, ya que Itadori puede curarse por sí mismo. Así es, finalmente ya tenemos el primer power up de Itadori, creo que era algo extremadamente necesario, ya que para pelear con la técnica de corte de Sukuna, la técnica inversa es indispensable, y bueno, afortunadamente ya la tiene. Por otro lado vamos a hablar acerca del tema de por qué se están llevando los cuerpos o cadáveres de los heridos con Shoko, algo que sin duda alguna es muy interesante, ya que como sabemos también al parecer se han llevado el cuerpo de Satoru Goujo. Aquí vienen varias teorías al respecto, número 1 como Sukuna menciona sería muy poco probable que Shoko realmente pueda curar heridas tan graves, aunque creo que Sukuna está subestimando un poco a Shoko, ya que sabemos que esta es su más grande cualidad, es decir su especialidad es curar a otros, por lo que a pesar de que no haya demostrado grandes habilidades para este punto, es posible que sí conozca alguna manera de curar a personas que estén al borde de la muerte, aunque obviamente podría ser bastante peligroso. Una de las teorías que más me han comentado y tiene muchísimo sentido, es que directamente sea Utahime la que le esté ayudando a potenciar su técnica, ya que como sabemos este es el ritual de Utahime, el potenciar a los demás, por lo que tendría mucho sentido que esté ayudando al Shoko en este aspecto, para que ella pueda curar a más personas. Ahora hablando específicamente del caso de Satoru Goujo, la verdad es que muchos dicen que Sukuna confirmó la muerte de Goujo, y esto técnicamente es verdad ya que Sukuna lo menciona, pero a mi parecer desde siempre Sukuna ya pensaba que Satoru había muerto, tal cual como lo pensó Toji en su momento, así que aquel que mató a Goujo diga que este está muerto, no creo que sea ninguna confirmación. Por otro lado también como lo comenté, Gege puso intencionalmente algunas escenas de Shoko antes de su batalla, demostrándonos que al parecer Goujo la había abandonado y no la tomaba tanto en cuenta, porque él seguía sintiéndose solo, así que a mi parecer este es el momento de Shoko para demostrarle a Satoru Goujo que él nunca estuvo solo, por lo que si sacan alguna técnica especial de Shoko, o algún voto vinculante que ella haga para salvarlo, creo que tendría mucho sentido para ella como personaje, es decir, incluso si fuera necesario sacrificar su propia vida para salvar a Satoru, creo que Shoko lo haría, y sería en serio un cierre bastante importante para el personaje, creo que esta situación podría tener mucho sentido. A mi parecer lo más complejo de hacer era llevar el cuerpo de Satoru Goujo con ella, y esto ya lo lograron gracias a Ui Ui, obviamente su cuna se confió en este aspecto, pero a final de cuentas las cosas ya están hechas. Por otro lado, algo que me llama la atención y no había notado, pero se me hace muy interesante, es que la combinación de Ui Ui y Kirara no está hecha al azar, sino que precisamente la técnica de Kirara, como algunos recordarán, es específicamente diseñada para que su cuna no pueda acercarse a ellos, al menos durante un tiempo mientras descubre cuál es su técnica maldita, algo que sin duda es esencial para esta situación. Obviamente tal vez si su cuna lanza el corte que le lanzó Satoru Goujo, tal vez la técnica de Kirara no funcione, pero por otro lado, al menos en un primer ataque posiblemente, la técnica de Kirara impida que su cuna se les acerque, por lo que esta combinación de Ui Ui y Kirara se me hace bastante inteligente. Pero bueno, una vez dejamos esto en claro, ahora sí continuemos con la situación, ya que regresamos con su cuna, el cual se encuentra pensando acerca de todo esto, diciendo, parece que su manipulación y fortalecimiento de energía maldita, no fue lo único que mejoró en estas semanas. Además aún está ese otro mocoso, poseído por el espíritu maldito infantil, como plato principal. En este caso se refiere a Yuta directamente, mientras dice, parece que tengo material para divertirme por un rato, pero, ¿por qué me siento tan irritado? De esta manera, mientras su cuna se encuentra pensando, Itadori se percata de la calma de su cuna, mientras dice, ¿qué pasa? ¿Por qué su cuna pone esa cara? ¿Está molesto? A lo que observamos una vez más los pensamientos de su cuna, que dice, ¿acaso estoy desilusionado porque ese hechicero murió? Nunca he pensado en que otros me puedan satisfacer, como cuando quiero comer, si alguien se vuelve una molestia, lo mato, o juego con ellos, si eso me divierte, que resultaban perfectos para pasar el tiempo, hasta que llegara mi hora de morir. Sí, así soy yo, y eso no va a cambiar. Sí, es solo matar el tiempo hasta que muera. Eso es lo que los demás significan para mí. De esta forma, vemos que su cuna tiene un pequeño flashback, en su última conversación con Yogo, cuando le dice, lo que te hizo falta, fue una ambición mayor para alcanzar tus ideales. Mientras su cuna comienza a decir, simplemente vivo mi vida a mi manera, no tengo la culpa de que los demás no puedan estar a mi altura. Nunca había pensado en un deseo que fuese más grande que mi propio ideal. Matarme ahora mismo es el ideal de los que están aquí. ¿Por qué me siento tan irritado al ver a alguien que se sacrifica por sus ideales? Ya había muchas personas así hace mil años, ¿o soy yo el que ha cambiado en todo este tiempo? No, eres tú, mocoso, hace mil años mis oponentes eran otro tipo de personas. Para mí las razones y los ideales de los demás son solo las últimas palabras de algo que nunca puedo entender. Algunos solo son arrogantes y otros se ven embriagados en su propio narcisismo. Pero esta vez es diferente, nuestras almas coexistieron en el mismo cuerpo después de todo. No importa cuántas veces traten de romper sus ideales, él siempre regresa más fuerte y sigue luchando por lo que cree. Tú tienes un alma inquebrantable, dirigiéndose directamente a Itadoril. La verdad es que esta frase es sencillamente espectacular, ya que refleja directamente lo que Itadori es para su cuna. Es decir, un alma que simplemente no se puede romper por más momentos traumáticos que tenga a lo largo de la historia. Además de que otro dato extremadamente interesante que a muchos les voló la cabeza, es que directamente cuando le preguntan a Megumi cuál es su tipo de mujer, éste simplemente menciona que tiene que ser alguien inquebrantable. Por lo que sí en este momento se está confirmando el Megumi por Yuji. No quiero decir nada, pero las cosas parecen bastante claras. De cualquier forma, continuando con la situación, su cuna sigue pensando. Me has enseñado que incluso los débiles que están muy por debajo de mí pueden llegar a igualarme en fuerza de voluntad por sostener sus ideales. Y eso me parece increíblemente molesto. Puede que siempre fui alguien que odió los ideales debido a que viví mucho tiempo. Mientras ahora sí su cuna comienza a reír. De esta forma su cuna dice, No es casualidad que estés aquí, una vez más. Podré cortar en pedazos tus preciados ideales. Y después de que su cuna dice esto, observamos una luz muy brillante y comienza a aparecer sobre su cuna. A lo que rápidamente vemos como Kusakabe observa la distancia mientras dice, ¡Qué demonios! Y observamos la aparición de Kogane, el cual comienza a decir, Un jugador ha añadido una regla general al juego del sacrificio. Regla 15, Fushiguro Megumi tendrá el poder de activar la asimilación de Tenken con la humanidad. De esta forma, Kusakabe nos aclara que al referirse a Fushiguro Megumi realmente estamos hablando de su cuna por obvias razones. Además de que también al parecer esta nueva regla es directamente el seguro de Kenyaku. Mientras dice, probablemente el ataque sorpresa de Okotsu tuvo éxito, activando así esta póliza de seguro. Su cuna no parece ser del tipo que vaya a exterminar a la humanidad a como de lugar. En comparación a Kenyaku que quería hacer todo esto por curiosidad. Mientras esto ocurre, observamos que su cuna se traga ese brillo que apareció, que obviamente es el permiso para realizar la asimilación con Tenken. Pero bueno, hablando un poco de todo esto, la verdad es que es totalmente sorprendente que al parecer Kenyaku sí ha muerto, ya que efectivamente Kenyaku no cedería su más grande sueño a su cuna si no hubiera sido su último movimiento. La verdad es que sin duda alguna, Hege nos sorprende de una manera brutal, ya que acaba con uno de los villanos más grandes de una forma bastante extraña, debido a que la pelea principal y épica que Kenyaku tuvo fue contra Takaba. Aquella pelea de comedia que vimos fue el cierre de Kenyaku. Honestamente, esto me parece una completa locura, ya que claramente el versus de Yuta contra Kenyaku estaba más que cantado, pero a final de cuentas fue simplemente un corte limpio a la cabeza. Y bueno, no quiero subestimar obviamente ese corte de Yuta, ya que creo que no cualquiera habría podido tomar por sorpresa a Kenyaku, pero de cualquier forma, creo que de cierta forma es algo decepcionante el cierre de Kenyaku, aunque también bastante original y sorpresivo, ya que vi que muchos comentaban que esto sería básicamente el karma de lo que también le hizo a Satoru Goujo, ya que digamos que Kenyaku tampoco venció a Satoru, sino que más bien realizó un plan para tomarlo por sorpresa y derrotarlo, prácticamente lo mismo que los hechiceros hicieron en contra de él. Y bueno, honestamente tomándolo de esta forma, me parece bastante interesante el cierre de Kenyaku, aunque si le soy honesto, yo no confirmaría completamente esa caída, pero ya veremos cómo es que Jeje continúa todo esto. De cualquier forma, ahora sí regresando con la situación, observamos que Kusakabe comienza a sufrir por lo que está pasando, ya que menciona, pensaba que aunque perdiéramos ante su cuna, si por lo menos derrotábamos a Kenyaku, lo peor que podría pasar sería vivir en un país repleto de bestias salvajes, pero ahora, mientras que vemos que Ino se encuentra a un lado de Kusakabe bastante preocupado por todo esto, a lo que su cuna ahora sí comienza a decir, primero los mataré a todos ustedes, después de eso mataré a todos los jugadores restantes del juego del sacrificio, y una vez que se haya completado la asimilación de Tenken con la humanidad, me divertiré con sea lo que sea que nazca de esa cosa. Así es, el versus de su cuna contra la maldición suprema está cantado, y vamos a ver qué es lo que sucede en un futuro. Pero bueno, antes de que decomience una batalla entre su cuna e Itadori, observamos ahora sí la aparición del mismísimo Yuta, el cual llega con toda potencia destruyendo todo a su paso, mientras que Itadori simplemente menciona su nombre, a lo que Yuta llega diciendo, lo siento, llego tarde. Pero así es, Yuta viene victorioso de haber derrotado a uno de los grandes villanos de Jujutsu Kaisen, y va por el segundo. Así que cuidado su cuna, porque Yuta también tiene el guión de su lado, y vamos a ver cuál es el guión que es más poderoso. De esta manera vemos el primer encuentro de Yuta contra su cuna, ya que su cuna reúne energía maldita, mientras que Yuta utiliza su katana para cortar, y vemos cómo estos se impactan y chocan neutralizándose. Algo que demuestra ya de primera instancia, que el poder base de Yuta no es descartable. A lo que observamos cómo su cuna comienza a decir, vamos, espero que tú dures un poco más, si no me matas, todas las personas a las que quieres salvar morirán. La verdad es que sin duda alguna esta motivación es realmente impresionante, ya que Yuta tiene en sus espaldas ser ahora sí el último seguro de la humanidad. Él es actualmente el hechicero más poderoso, y es el único que realmente tiene capacidad de enfrentar a alguien como su cuna. Pero vamos a ver qué es lo que pasa de ahora en adelante, ya que ahora sí vemos una escena totalmente brutal, ya que Rika también aparece en el campo de batalla, mostrando su forma gigante y atacando con todo lo que tiene a su cuna. Mientras Rika dice, ¿A quién crees que le hablas? Y su cuna responde, aquí está la reina. Para terminar el capítulo con la frase, el rey de las maldiciones contra la reina de las maldiciones. El verdadero trono se decidirá aquí. Así es, sin duda alguna este capítulo ha sido una completa locura, Yuta finalmente ha llegado al campo de batalla. Y bueno, parece ser que después de la caída de Kenyaku, la batalla se resuelve con un todos contra su cuna. Y vamos a ver si Yuta realmente tiene el potencial para derrotar a este poderoso villano. Como he mencionado hasta este momento, creo que Yuta es el más poderoso que ha enfrentado a su cuna después de Gojo. Obviamente algunos podrían debatir con Kashimo, pero yo sigo confiando en Yuta. De cualquier forma, creo que la clave principal para que Yuta pueda obtener la victoria será su dominio. Ya que un su cuna peleando dentro del dominio de Yuta será extremadamente complicado para él. Sobre todo si es que él no puede utilizar su dominio todavía. Que eso claramente está por verse. Ya que vimos a su cuna utilizar técnica inversa sin ningún problema, así que no sé si ya habrá podido reparar su cerebro para usar su dominio una vez más. Si este es el caso, honestamente me parece extremadamente complicado que Yuta pueda competir con su cuna. Por otro lado, tampoco estoy seguro que Yuta sea el único que llegue al campo de batalla. Ya que como sabemos, Maki todavía no ha intervenido. Y creo que ella al estar completamente libre, también será un refuerzo que aparecerá en cualquier momento. Aunque entiendo que su plan sea un ataque sorpresa. Y creo que Maki estará cazando el momento perfecto para intervenir. Además de que también tomando esto en cuenta, y ya viendo que se reunió Yuta e Itadori, y tomando en cuenta que Maki puede aparecer en cualquier momento, creo que el hecho de haber visto anteriormente en una página, a color a Hakari, Yuta, Maki e Itadori, podría decirnos que a final de cuentas, veremos una batalla de estos cuatro contra su cuna. Creo que sin duda alguna, esta situación podría tener muchísimo sentido, ya que si por ejemplo, Hakari logra derrotar a Uraume en los próximos episodios, estos cuatro podrían reunirse, para enfrentar al enemigo final. Creo que eso podría ser una batalla realmente impresionante, ya que honestamente, Yuta enfrentando solo a su cuna, se ve muy poco probable. Y vamos a ver también cómo es que se combina con Itadori, ya que algo que muchos comentaban, y es verdad, es que Itadori se siente mucho más cómodo, sacando su verdadero potencial, cuando pelea en conjunto. Y tomando en cuenta que actualmente, Itadori puede tanquear los cortes de su cuna, además de utilizar técnica inversa, sin duda alguna, será un gran refuerzo para Yuta. Pero bueno, vamos a ver cómo es que se maneja esto a partir de aquí. Y sin duda alguna, tras la llegada de Yuta, creo que estamos directamente, ya en la pelea final de Jujutsu Kaisen. Además de que obviamente se nos dejó muy en claro, que Kenyaku le dejó su voluntad a su cuna. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos episodios, que de verdad estoy muerto de ganas de ver lo que es lo que pasa. Y bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a AceRaptor, un miembro con símbolos, Roberto Carlos, Orlando, Dark Leon, TheLocoSteep, Dr. Blastoise, AlcojoGamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Felix Dante, Hasiel GL, Caballad24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Ryan505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. You are my special.